este titán nunca me ha gustado mucho gente si o no déjamelo este titán nunca me ha gustado mucho pero déjame tu opinión acerca del titán heindal con qué otras armas te gustaría verlo y lo estoy probando con piloto para ver si vale la pena las armas está con estas armas funcionan muy bien si las que se llaman lance yo estoy usando la edición especial porque hace 5% más de daño así que está súper chido alcance de 500 metros y tiene una habilidad el arma que un disparo es más débil y el otro más fuerte si fíjate que ahí te va diciendo a medida como aumentando el daño entonces está súper genial porque le puedes meter unos señores pepinazos al enemigo y eso funciona muy bien si ok vámonos con los módulos los módulos si te recomiendo 2 de daño mínimo no cambiar eso porque necesitas hacer daño pero este titán reaper amplifier si lo puedes omitir y puedes ocupar algo mucho mejor como el titán anti control ojo con esta parte porque ya depende de cómo es tu liga y cómo funciona tu estilo de juego el piloto lo centré en las habilidades de titán prácticamente puedes ver que es un mega tanque más velocidad más durabilidad si es lo que más me gustó a mí en lo personal pero hay unas habilidades que tienes que tener para que esta combinación pegue pegue fuerte si fíjate titán slayer esta es la primera pero vas a ir al principio titán slayer aumenta el daño hacia los titanes esta es súper súper buena y aquí está la otra que se llama jaeger hay trabajar al principio y tiene atenuación de defensa al enemigo adicional es decir vas a hacer más daño también y esta que se llama dar débil o dare débil vas a infligir más daño 18,75 pero vas a tener la segunda habilidad no disponible del titán y de verdad que este titán me ha gustado así muchísimo sí ok esto es una batalla en liga campeón para los que por allí no saben qué liga de juego y estoy usando la cuenta prestada la idea de estos vídeos es analizar si te conviene si por allí he preguntado porque la gente gasta tantos recursos en el titán look y me dicen bueno que está chetado que tal porque se dictaba a ser mega balanceado está demasiado considero que es el titán más chetado más rotísimo que ha tenido el juego hasta el momento si no no nunca ha vivido algo así más que todo con la llegada del piloto nuevo y el piloto bueno los pilotos pero el piloto nuevo lo volvió súper una bestia la mujer de esa creo que se llama entonces hay que saber guardar el pt poner el pt en un titán que si valga la pena y subir de nivel al piloto que valga la pena si yo en este caso te estoy recomendando un titán que bueno no ha sido meta no fue fuerte en sus inicios pero que este piloto le brinda como que una oportunidad es fíjate que estoy tratando acá de utilizar también otra combinación que era el de rebus creo con con el arma gauss que estoy tratando de ver porque es que no me termina de convencer esa arma del todo si hace buen daño pero es muy circunstancial si circunstanciales que no haces mucho daño en algunos mapas si es una bestia si algo así por el estilo el aire está moviendo la cortina full allí si bueno este titán tiene su su contra y te lo voy a decir antes de que lo saque si el contra este titán es que su habilidad en sí no es fuerte y tenemos muchos titanes que son extremadamente fuertes y tienen escudos entonces el rug tiene escudo físico minos tiene su escudo el otro también tiene su escudo de luchador el india tiene el face chief allí entonces este titán de verdad que de corta distancia a mí nunca me ha gustado y de esta distancia siento que funciona bien pero no es competencia no le haces nada al titán rug las cosas como son entonces yo te diría que si lo vas a utilizar y de este modo yo te diría que trates de explotar sacarlo desde muy temprano a batalla así si el mapa se presta y puedes hacerlo sería la la mejor forma porque si lo dejas cuando ya hayan muchos titanes enemigos y si hay demasiados rug como pasa en campeón entonces quizá vas a decir esto es una cagada pero bueno ya te dije de todas formas cuando el titán rug sea balanceado hay que ver cuál va a ser el impacto negativo en los escudos de ese titán y poder utilizarlo más adelante si yo creo que ese titán va a quedar como el shell vuelto cheat que todavía da pelea el shell pero quedó vuelto cheat no o sea no sirve mucho el shell realmente no es que no funcione no sirve mucho ok el lado positivo de este titán es que son cuatro armas y esas cuatro armas hacen un delicioso daño le puedes hacer daño a los robots tipo tanque porque tienes la habilidad jagger que aumenta la atenuación de defensa le puedes hacer daño a los titanes tipo luchador tipo minos así que está muy bien tenerlo para dar soporte de distancia media si ojo no lo vas a utilizar con las habilidades ni nada porque la segunda habilidad del titán queda bloqueada aquí lo saco pero fíjate ya hay dos rug hay un luchador hay otra mierda por allá una locura campeón en este momento y es cuando comienzo fíjate que tengo la segunda habilidad la tengo bloqueada que no la puedo usar para que lo tengas en mente sí pero vas a utilizar el titán es para dar soporte yo me vengo por este lado porque obviamente del otro lado vi que había un luchador y me iba a partir saber utilizarlo también es parte del negocio y yo lo utilizo de esa forma ojo esa es una forma personal no es que sea un truco ni nada pero me gusta disparar una a una las armas me parece que hago un buen daño de repente clacata le meto un pepinazo y lo bajo completo si mira por ahí había venido un rug pero al final dijo no ahí subió pero al final dijo no yo no vengo yo por eso medio medio salir hacia la baliza pero como vi que no voló más hacia acá me volví si algo algo que es vital devolverse no donarse etcétera etcétera yo juego ofensiva de balizas pero el otro lado que te iba a decir es que esto funciona bien es en dominio en ofensiva no me gustó para nada porque no hace buen daño digamos que no es competitivo si no es que no te va a servir obviamente que sí sirve en algunos mapas algunos momentos pero yo siento que en ofensiva tienes que tener titanes que puedan defender las balizas cuando caigan varios enemigos y este titán no es el caso fíjate que estoy de lado a lado si lo que llaman en los juegos competitivos estoy rotando para no ser víctima de estas bestias fíjate que ahí no le hago nada de daño nada es como que si no le estuviese haciendo nada ahí disparo todas las armas a ver si entre todas le bajo la vida o algo así pero estoy consciente no te voy a mentir esta combinación no es efectiva en contra del rug se ajusta mucho a la meta que hay hoy en día porque fíjate el lynx lo puedo hacer frente le puedo hacer daño pero el titán look en sí que es la meta más fuerte no puedo porque está demasiado fuerte los escudos y bueno no es no es el tema los escudos es el tema de que él puede recuperar los escudos y vamos a ver cómo va a ser el nerfeo más adelante pero fíjate lo bien que te puedes manejar en un mapa pequeño en un mapa de mayor tamaño funciona mejor totalmente pero en este mapa pero quiso mostrar para que tú veas contra unos looks bastante chetados lo que tú puedes dar soporte como te digo mantener distancia es sumamente importante ojo con esa parte porque si no te parten eso fue un verso sin esfuerzo si ojo con esa parte porque si no te lo parten entonces qué calificación le doy es muy divertido ojo siento que es competitivo si siento que es competitivo porque tiene ese lado del anti sigilo y esas cosas pero lamentablemente no sé cómo este estilo de juego sí pero según mi estilo de juego yo le voy a dar un 8 porque no puedo defender balizas yo lo usaría más que todo en dominio por aquí combate a muerte quizás pero en ofensiva de balizas no lo usaría demasiado porque no puedo defender balizas y el enemigo va a venir hacia adelante y voy a perder las balizas o el titán muy fácil si cuestión de gustos porque en liga campeón yo me consigo son luchador me consigo son india me consigo son minos me consigo son rook si en tu liga hay más haumin quizás hay más muromet si o sea otra clase más variedad por así decirlo de titán lo más probable es que esta combinación funcione mil veces mejor si pero te estoy hablando simplemente de liga campeón y aquí al final fíjate todo lo que hice con el bendito titán pero me mantuve en rotación es sumamente importante mantener la rotación por eso le coloque tantas habilidades de velocidad como piloto agresivo y explorador para que el titán pudiese movilizarse mucho mejor clave tener movilización porque el rook hace muchísimo daño tiene muchísima movilización y bueno si te descuidas te cae y te parte yo creo que ya aquí al final pudimos ganar no me acuerdo si ganamos realmente esto lo jugué hace bueno hace no la semana la semana pasada o antepasada no me acuerdo porque yo voy probando las cosas y luego pues hago los vídeos después que veo si me gusta o no me gusta esto a mí me ha encantado mucho pero solamente para dominio en dominio si le colocaría una calificación mucho más alta para ser sincero si o sea si la calificación fuese solamente dominio le colocaría más alta pero trato de calificar pensando en dominio ofensiva así y fíjate esto me encanta el anti sigilo adiós al imugui adiós al linz o sea demasiado bueno para dar soporte creo que vamos a ganar pero es que no me acuerdo porque yo estaba presionando con el titán estaba presionando bastante bastante con el titán claro como esto es dominio se presta a poder presionar y sí 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 que sí creo que ganamos joder no joda para que tú veas con todo y victoria te muestro al titán que está súper súper interesante déjame tu opinión en los comentarios mi gente que otro titán estoy probando mucho a estos titanes viejos porque es que el look siento que está fuerte y tal pero no puedo dar consejos de de eso hice un vídeo hace nada pero no puedo dar tantos consejos del grupo que es que el look más bien el consejo sería como destruirlo no sería como hacerle mucho daño el look o algo así y un joder me hice 12 millones ni me acordaba le soy sincero que ni me acordaba de tanto daño que hicimos con con esta combinación se les queda un montón gente pase amor bye bye